Impaciencia Impaciencia es lo que encuentro yo Cuando salgo yo a la calle Ansiedad creada por reloj Confucio volvido y todo criadero de infarto ¿Por qué tanta brisa tengo yo Si el tiempo nunca puedo parar? La impaciencia me mata, me mata La impaciencia yo combato Con la calma, la paciencia y el amor ¡Cállate! A la impaciencia yo la combato Una con patria y otra con muchachos La impaciencia yo la combato Y así me dice Chiripito es el manito pelino al gato La impaciencia yo la combato Si da la dos y no llega mi negrita, descanso La impaciencia yo la combato Y si me dice que la vida es gorda, más la combato La impaciencia yo la combato Por urrubarara siento el triste canto La impaciencia yo la combato Y si me dice que la vida es gorda, más la combato La impaciencia yo la combato Con un trago de corriente que eso sí que me es barato La impaciencia yo la combato Hey! A la impaciencia yo la combato La impaciencia yo la combato Y si me dice que la vida es gorda, más la combato La impaciencia yo la combato Y por urrubarara siento el triste canto La impaciencia yo la combato La impaciencia yo la combato Y si me dice que la vida es gorda, más la combato La impaciencia yo la combato ¡Vaya! Salsa ¡Ay, nada más! La impaciencia yo la combato La impaciencia yo la combato Y si me dice que la vida es gorda, más la combina La impaciencia yo la combato La impaciencia yo la combato Hey! A la impaciencia yo la combato A la impaciencia yo la combato Oye, dame un descanso, mira de siete a cuatro A la impaciencia yo la combato Si estoy triste, canto A la impaciencia yo la combato Y así me dice Tiripito, su hermanito, pelino el gato A la impaciencia yo la combato Si da la dosis, lo llega y le brinda descanso A la impaciencia yo la combato Y si me dice que la vida es corta, más la combato A la impaciencia yo la combato Si da la dosis, lo llega y le brinda descanso Si da la dosis, lo llega y le brinda descanso A la impaciencia yo la combato A la impaciencia yo la combato Y así me dice que la vida es corta, más la combato A la impaciencia yo la combato ¡Vaya! 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 Buenas noches, damas y caballeros Cosa Brava Un placer para nosotros esta noche Ya en la madrugada En el sábado Están aquí compartiendo con un público tan excelente Tan lindo Que le gusta la salsa Ya en la antesala del día nacional de la salsa con lo mejor el salto siempre a la gente de Colombia bienvenidos a la gente de Nueva York a la gente de Venezuela claro que si a la gente de Puerto Rico que son los anfitriones a todos ellos, gracias por hacer de la salto siempre un estandarte de la cultura de Latinoamérica y del mundo nuestro lo mejor para todos ustedes mi nombre es Ulises y les dejo con Wilfred Rosado Buenas noches es para nosotros un placer estar compartiendo con todos ustedes aquí así que vamos a hacer temas nuevos así que vinimos a bailar y vamos a bailar así que lo dejamos con Javier Quiñones ¿Y dónde están los salseros? vienen los salseros de Colombia los salseros de Venezuela los salseros de Panamá los salseros de Nueva York los salseros de Puerto Rico los salseros del mundo de Perú también hay por ahí así que a todos estos salseros un abrazo un saludo seguimos con la música seguimos con el sabor y la salsa brava de Costa Brava están los salseros de Venezuela todos los salseros de Venezuela y la salsa ha estado avanzando los salseros de Venezuela Aquella última vez que estuve hablando contigo Me di cuenta de que no, no valías un suspiro Que no sé por qué razón estuve tanto contigo Si fuiste en mi vida y fuiste en mi playa Tienes ilusión perdida, que ya de pronto se acaba Y de todo lo que hablamos me puse a atar bien los dados Y llegué a la conclusión que no vales un centavo Que eres tú lo más barato que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti no estaba la vida entera Hasta que me convencí que eres una cualquiera Que eres manzana podrida, que no se nota por fuera Ya que le caiga el salio que se lo pongo Ya sé que no vales un centavo menos un vellido Ya yo sé tu precio, corazón Mulata, 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 mulata Ya yo sé tu precio, corazón Si en la venta del mercado yo te digo fuiste tú la más barata Ya yo sé tu precio, corazón Te digo adiós, adiós, goodbye, solón, 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 solón Ya yo sé tu precio, corazón Ya yo sé la bobita y ha corrido un maratón Ya yo sé tu precio, corazón Buscate a otro, buscate a otro que baile contigo el sol Ya yo sé tu precio, corazón Son, 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 son de la loma el sol Ya yo sé tu precio, corazón Tú no vales un vellido Ya yo sé tu precio, corazón Yo tengo a otra, yo tengo a otra que baila contigo el sol Que yo sé tu precio, corazón Y que me quiere, y que me adora y me sabe comprender Que yo sé tu precio, corazón Yeah ¡Gracias! Ya yo sé tu precio, corazón ¡Gracias! 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 Ya yo sé tu precio, corazón Que aquí no cuelas tú, no, 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 que no ¡Salsa! ¡Bueno! Y directamente, Salina Cuamo, el señor José Leandri. ¡Yeah! ¡Ay, Lama! ¡Sale, Sal! ¡El Felido! ¡El Felido con las Blancas y las Negras! ¡Salsa! 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 Sabor en Tarima Quiero mandarle un saludito a María De eso acompañaste Así que se encuentra por ahí de Cataño Un saludito para ellos Bueno, recuerdo de Costa Brava Para que lo vayan Y lo canten con nosotros Dice Te voy a hacer feliz Pueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquí Vagabundo equitano Y así como un gorrío Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y al viento Seré tu perro fiel Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar ¿Qué interesaban las miradas? ¿Qué heredas de mis sueños? ¿Cómo serás el alba? Y así venciéndolo A los besos tenemos Me correré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y a ti me entregaré De cuerpo y al viento Seré tu perro Amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y dice Y vamos a volar Entre sábanas Las casas y en el as De mis sueños ¿Cómo serás el alba? Y así venciéndolo A los besos tenemos Me correré tu cuerpo Me dormiré en tu seno Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Y vamos a volar Entre sábanas Entre sábanas blancas Y en el as de mis sueños Conocerás conocerás el alba Y vamos a volar Entre sábanas Y me aumenta Y me aumenta el deseo Y me aumenta el deseo Y me aumenta el deseo Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Bueno Y vamos a cantar un poquito Eso es Una vez más Las damas Las que tienen el caballero A su lado Le pueden cantar en el oído Las que no lo tienen cerca Le pueden cantar Al que quieran cantarle ¿Ok? Pero la cosa es que canten ¿Ok? Las damas Una vez más Las damas Que quieran volar Entre sábanas blancas Pueden cantar el coro Que dice Así Y vamos a volar Ok Los caballeros les toca ahora Caballeros Claro que sí Ahora los muchachos Están ayudando Uy pero los muchachos Te reúnen Las damas Están cantando Las damas cantando Y los muchachos De refuerzo Pero eso está bien Está bien Está bien Está bien porque Quieren volar Entre sábanas blancas Las voces de la muchacha Están sublimes Bonitas Los caballeros Los muchachos Con mucha salsa Preparen esos coros Para el día nacional De la salsa Que ya está bien A la víspera Así que Los muchachos Con el coro Los caballeros Cantan el coro Que dice así Y vamos a Bueno Yo creo que Tienen un cantante De refuerzo Ahí Chicos Así no vale Chicos Chicos Rivera Chicos Rivera Está entre nosotros El elemento Intérprete Puerto Rigen La voz es única Todavía Seguro que sí Dios te bendiga Los caballeros Bueno Bueno yo no sé Si ganaron Los hombres O ganaron Las mujeres El hecho es Que todos Que todos Quieren volar Entre sábanas blancas Eso es empate Seguramente sí Y cantaron el coro Así que eso está muy bien Ahora van a cantar Las damas Y los caballeros Todos juntos Ok Así que damas Y caballeros Cantan el coro Todos Y dice así Y vamos a volar Recostado en tu lecho Sentiré entre tu pecho El amor Amándote Te casó Sabrá Y vamos a volar Entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a gozar Hasta que llegue el alba Y vamos a volar Entre sábanas blancas Buscaré de suave Son tu boca Tus senos Mamita con calma Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el as de mis sueños Conocerás el alba ¡Qué bonito es el amor! 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 Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Y hacer su vida la hace, que resulta divertido Ya se olvidó, que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó, que ella fue quien acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Y la ves, acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada, mentirosa, balas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Y es un algo, regible, desbocada Y una ilusa, que vive engañada Conceptiva, absurda y asfixiante Que mírala, que mírala, que mírala, que mírala Que mírala como caminas echando la pala Y ni siquiera es buen amante, y ni siquiera es buen amante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Y ni siquiera es buen amante, y ni siquiera es buen amante Consensiva y asfixiante, es camión y es una guagua rodante Y ni siquiera es buen amante, si derecha una flor de boca se cree que lleva diamante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Y ni siquiera es buen amante, y ni siquiera es buen amante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Y ni siquiera es buen amante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Y ni siquiera es buen amante, y ni siquiera es buen amante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Y ni siquiera es buen amante, si derecha una flor de boca se cree que lleva diamante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Consensiva y asfixiante, es la que dicen que es diamante Y ni siquiera es buen amante, es la que dicen que es diamante Esta mujer es posesiva y ni siquiera es buen amante Y ni siquiera es buen amante Consesiva y aficiente Y ni siquiera es buen amante Esa etiqueta divina se cree que lleva de amor Consesiva y aficiente Consesiva y aficiente Y ni siquiera es buen amante Y dice, vaya Música Vos sensiva y asfixiante Quítate la caretita que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buena amante Cucha bla 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 y no echa pa'lante Vos sensiva y asfixiante Si eres camión y es una guagua rodante Y ni siquiera es buena amante Si le mancha una flor de boca se cree que lleva diablo Vos sensiva y asfixiante Y los gritos arriba a vos Y ni siquiera es buena amante Y repito, tú eres mi amor Vos sensiva y asfixiante Y te vas a quedar con las ganas De robarte otro momento Y ni siquiera es buena amante Si no me das cuenta Todo lo siento, tan profundo que era mi amor Vos sensiva y asfixiante Lleva en su alma la vayamesa Tristes recuerdos de tradiciones Cuando contempla sus verdes y aros Lágrimas pierden por sus pasiones Ella es muy triste, ella es sensible Le brinda al hombre, virtud es toda Pero si siente, de la patria el grito Pero si siente, de la patria el grito Todo lo quema, todo lo deja Ese es su lema, su bendición Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo voy aunque muera A sembrar el grito de libertad Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo voy aunque muera Quiero conocer a la vayamesa Pa' vayamo voy aunque muera Yo quiero olvidar toda su belleza Pa' vayamo voy aunque muera Y de su patria lo que ella quiera Pa' vayamo voy aunque muera Partiré yo gritando al guajiro que muera Pa' vayamo voy aunque muera La ley de sus tradiciones Él quedó la pia Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo Pa' vayamo Pa' vayamo voy aunque muera Pa' vayamo, pa' vayamo Pa' vayamo voy aunque muera A sembrar el grito de libertad Pa' vayamo voy aunque muera ¡Ché! Oye, pero vos ahora, vos ahora Sabor Costa Braga para la gente de Colombia Para la gente de Perú, para la gente de Panamá, de Nueva York Y de Puerto Rico A Vallamos, voy, aunque mueran A Vallamos, voy, aunque mueran Loco de contentos para esta ciudad A Vallamos, voy, aunque mueran Mi corazón es daño saber que mi preparation A Vallamos, voy, aunque mueran Y aunque lo digan de otra manera A Vallamos, voy, aunque mueran Mamaya doble moya Porque como voy, yo se muera Ay, que cubaní, cubaní, ese coro dice Papá, mi amor, yo te muera 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 para su sencillez y su gran belleza y ellos revivinan sus dos粉ets se reflejan por su espada vallamo, 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 vallamo vallamo, 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 vallamo Hac Solidar el grito de libertad vallamo, vallamo, vallamo Aqui cubalí cubalí ese coro dice vallamo, 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 vallamo Porque yo no voy a ocupar Vamos allá, moño, me morirá Vamos allá, moño, me morirá Aquí, Kupali, Kupali, el segundo día Vamos allá, moño, me morirá Vamos allá, moño, me morirá Vamos allá, moño, me morirá Gracias por ver el video. Vamos, ya no voy, aunque muera. Salgo loco de contento para esa ciudad. Vamos, ya no voy, aunque muera. En el que mi corazón está al yo saber que mi pregó. Vamos, ya no voy, aunque muera. Y aunque usted lo diga de otra manera. Vamos, ya no voy, aunque muera. Con mi pala llego a plantar bandera. Vamos, ya no voy, aunque muera. Vamos, ya no me voy. Vamos, ya no voy, aunque muera. Aquí Kumbali, Kumbali, ese coro dice. Vamos, ya no voy, aunque muera. 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 Bueno, esto es para todos los puertorriqueños, verá que en algún momento nos vamos de nuestro país y cuando regresamos no encontramos lo que dejamos. ¡Dice! Después de unos años sin volver por lejanas tierras se encuentra en su patria Don Miguel y es extraño en ella Los que él conocía ya no están, todito ha cambiado en el lugar Cemento ha sembrado por doquier, el verdor de antes no se ve Regresó abrazando la esperanza de todo aquello encontrará Pero vio que aquel sueño imaginado no era verdad Don Miguel, ¿a dónde irá Don Miguel? Si su tierra les extrañó, en otra que podrá ser Una tal caña había sembrado pero de cemento la han tapado Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel El cafetín mira de la esquina, ya no lo volverá a ver Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel Se va abrazando la esperanza de aquello volverá a ver Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel Don Miguel, Don Miguel, Don Miguel Tomi Sánchez se lo advertía porque era el que el vigo de él Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel Y a mí me dijo que se le perdió ¿Qué fue? Que su bohío nunca lo encontró Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel Óyeme Miguel, Miguel, pobre Miguelito Sí, ay pobre Miguel Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel Es triste, el jibarito va por ese camino Ay pobre Miguel Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel Ya no se ve ni una casa en malo, solo cemento se ve a grande Dejar su tierra y no volver lo que le ha pasado a Don Miguel Que si se va, que si viene, yo no se Que si se va, que si 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 va, Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a Don Miguel Se fue abrazando la esperanza De aquello volver a ver Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a Don Miguel En el día nacional de la salsa Oye bien, allí se le vio a Miguel Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a Don Miguel Caminando con el cacique Oye y con el voto también Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a Don Miguel Se fue abrazando la esperanza De aquello volver a ver Dejar su tierra y no volver Lo que le ha pasado a Don Miguel Y dice Dejar su tierra y no volver Música Dejar su tierra y no volver, lo que le ha pasado a don Miguel Ya no se ve ni una casa de palo, solo cemento se ve al grande Dejar su tierra y no volver, lo que le ha pasado a don Miguel Pobre Miguelito, sí, ay pobre Miguel Dejar su tierra y no volver, lo que le ha pasado a don Miguel Y a mí me dijo que se le perdió, que su pollo nunca lo encontró por él Dejar su tierra y no volver, lo que le ha pasado a don Miguel Bueno, y ha sido un placer para Costa Brava de Puerto Rico presentarnos Aquí en esta antesala del Día Nacional de la Salsa de Z93 Ante todo este público hermoso, gracias al cacique, gracias a la gente de la Z Por la invitación, esperamos que hayan disfrutado de la música Que hayan bailado, que sigan gozando Y recuerden que esto no se acaba hoy Porque estamos cerquitita ya del Día Nacional de la Salsa Así que el domingo, nos esperamos a todos para seguir bailando y gozando Más salsa, más sabor ¡Costa Brava! 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 Lleva ¡Costa Brava! ¡Costa Brava! Lleva ¡Costa Brava! Costa Vamos adentro Canta, Gino Marito Canta, canta Gino Marito Canta, canta Gino Marito Cuní Gracias y buenas noches Bueno, mamás y compañeros Hasta aquí la participación de Costa Brava Gracias por la atención dispensada para con nosotros Gracias por este excelente público Muchas gracias, buenas noches Que sigan disfrutando el Día Nacional de la Salsa Y Costa Brava sigue en la Salsa Muchas gracias, buenas noches ¡Cosado! Y les quiere siempre Costa Brava Chau Chau